Este comercial está basado en datos sobre todos los argentinos. La persona argentina promedio toma casi un kilo de café y 100 litros de mate al año. Durante la copa no completó el álbum, pero salió campeón, a diferencia del francés promedio. No baila tango, no, no, pero por lo menos una vez en la vida hizo el trencito. Utiliza la palabra y cada tanto se le escapa un... ¿Qué rompimos? La persona argentina promedio hace todo con Mercado Pago. En mi país hacemos todo con Mercado Pago.